Tú nunca dejas de tocarte Tú me dejas, se ha vuelto una costumbre Si no estoy a amarme Esas voz tuya me dan ganas de llegar Si veías que amo, era por Zoom Tienes mis videos, mis 14 Minutes, baby Podíamos vernos, pero es que no queríamos Y si pasaba, nunca nos despedíamos Era una vaina que solo tú y entendíamos Y sin bajarle, que duro le metíamos Podíamos vernos, pero es que no queríamos Y si pasaba, nunca nos despedíamos Era una vaina que solo tú y entendíamos Y sin bajarle, que duro le metíamos Dime que no Toma que química, explícita Me pide que lo deje adentría Se pone bloque y vira los ojos pa' atrás Que rica que con otros no quieras chingar Y el tiempo que pediste Usalo a tu favor, bebé, pues que seas triste Que esto me haga todo lo que no hiciste Tú terminaste haciendo todo lo que dijiste En verdad no te miento En verdad no te miento Si es que estén de tiempo La vida que era te está consumiendo Te está confundiendo Y después todo pa' ti no te miento Yo fui quien sanó todo ese sufrimiento Podíamos vernos, pero es que no queríamos Y si pasaba, nunca nos despedíamos Era una vaina que solo tú y entendíamos Y sin bajarle, que duro le metíamos Podíamos vernos, pero es que no queríamos Y si pasaba, nunca nos despedíamos Era una vaina que solo tú y entendíamos Y sin bajarle, que duro le metíamos Dime que no No lo niegues Sé que quieres Si no se puede, la semana es los weekendes Si pasa el tiempo hasta te escribo un par de nenes En tu lista yo soy lo mejor que tienes Aunque digas lo contrario Y en el canado tengas varios Yo estoy en tu calendario Pídemelo a diario Que te lo voy a poner todas las veces que sea necesario En verdad no te miento Si es que estén de tiempo La vida que era te está consumiendo Te está confundiendo Estoy puesto pa' ti y no te miento Yo fui quien sanó todo ese sufrimiento Podíamos vernos, pero es que no queríamos Y si pasaba, nunca nos despedíamos Era una vaina que solo tú y entendíamos Y sin bajarle, que duro le metíamos Podíamos vernos, pero es que no queríamos Y si pasaba, nunca nos despedíamos Era una vaina que solo tú y entendíamos Y sin bajarle, que duro le metíamos No, dime que no Yeah Gaba De Young Boys Rosa Blanca Indica Bueyla Esta es la new season Y nos vamos a quedar con todos Yeah, 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 yeah Yeah Gaba ¡Gracias!